Si no quieres ser mi amor Hazte un lado en mi camino Sigue andando tu destino No me busques por favor Sigue andando tu destino No me busques por favor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy Pero yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Solo tú En tu conciencia encontrarás la solución Quizás Él pueda lo que nunca pude yo Yo solamente te entregué mi corazón Y esta canción Y si Dios quiere que seas yo El elegido de los dos No tengas miedo en darle todo tu calor Dame tu vida Dame tu vida Dame tu amor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi corazón ¿Qué pretendes de mi vida? Y ante Dios Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Si no quieres de los dos? Mi amor Por favor No me mires de ese modo